La verdad, le tupieron de una manera, o sea, le dijeron, señora, y usted, ¿dónde vive? O sea, ¿dónde está? Véngase para Guaymas, véngase para Empalme, eches una vuelta por Obregón, acá lo esperamos en Caborca, sin guaruras, ¿verdad? Venga, para que diga cómo se siente de segura, ¿no? Esos son los, digamos, los tres tres que salieron en esta pequeña consulta informal, obviamente no tienen ninguna validez estadística, es simple opinión, pero hay otros, ¿eh? No, 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 este, no hay que quedarnos nada más en eso. Nada más. Fíjate, por ejemplo, un tema que no hemos abordado, el tema cultural, esta señora Aldaco, que está peleada ya con todo mundo, es más o menos normal que el gremio cultural es grillo, pero, pues, ya vimos lo que está pasando con Musas, un museo que nos ha costado muchísimo dinero a los sonorenses, muchísimo dinero, que se sacrificó un bosque, y acuérdate que hubo ahí una gran polémica porque se tuvieron que tumbar árboles para poner ese museo tan bonito, y está en la calle. ¡Híjole! Y no se ve la promoción cultural, no se ve nada, o sea, está todo enfrentado, enfrentada con todo mundo, no acepta críticas, este, es una lástima lo que está pasando con la cultura, con, con esta señora Aldaco, que esa es, esa es la, la, una de las, que ya le agrego yo.